Música Muy buenas a todos, chavales y chavalas Soy RemenBelv2 y bueno, hoy os traigo Otro consejito más Sobre el modo carrera, bueno Esto es un modo carrera que tenía yo guardado De hace algún tiempo Y bueno Lo tengo aquí guardado y es un modo carrera Como jugador, vale Yo previamente he hecho un modo carrera Como jugador, he ido mejorando a mi Virtual Pro que se llama Xavi Ya lo vais a ver ahora Y bueno, pues ya lo tengo bastante Avanzado, yo considero que lo tengo ya Bastante avanzado, entonces Lo que vamos a hacer Va a ser empezar una carrera como Manager, vale, entonces vamos a venir Aquí a mis acciones Vamos a abandonar El fútbol, bueno ya veis que el jugador Tiene 22 años, es delantero centro Tiene 87 de media Vale 47 millones de euros Y 140 mil euros De sueldo, vale Bueno Nos retiramos, vale Nos retiramos Y empezamos nuestra carrera Nos retiramos del fútbol Como jugador, vale Pero ahora nos hacen ofertas Como manager, vale Entonces, bueno Ya veis aquí las Inumerables ofertas que os hacen No os va, bueno No creo que os venga Ninguna oferta de Madrid Barcelona Manchester y demás Son equipos Digamos un poco Más Más pequeños, vale Pero bueno Ya veis que tenéis De la Liga italiana De la Bundesliga De la Liga 1 De la francesa Bueno Yo voy a fichar por el Zaragoza Vale Bueno Ficho por el Zaragoza Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Bueno Empezamos nuestra carrera Como manager ¿No? Y ya que hacemos esto Vamos a aprovecharnos De esta jugada Que os voy a enseñar ¿Vale? Esto es lo que os Lo que os quiero enseñar ¿Vale? Vamos a ir a traspasos Y al igual que Y vamos a Comprar jugadores La La búsqueda Vamos a Ir a Estado transferible Y vamos a poner Que sean Vamos a buscar Los agentes libres Los jugadores Que no tienen equipo Y tal y como explicaba En el primer capítulo Los jugadores Que se retiran Vuelven a salir Con un nombre distinto Con unas peculiaridades Un poco distintas Pero bueno Aquí está Nuestro jugador Que antes se llamaba Xavi Que se ha retirado Del fútbol Y aunque ahora Hace de entrenador El jugador Vuelve digamos A crearse un nuevo jugador Este jugador Es el nuestro Ayose Bayou ¿Vale? Que aunque no parezca Por el apellido Y el nombre Es español 85 de media 21 años La posición La misma ¿Vale? La edad es un año menos Y la media un poquito Más baja Porque El jugador Empieza digamos La temporada pasada Simplemente es por eso ¿Vale? Lo único Que este jugador Nos reclama 100.000 euros De sueldo Y no podemos Llegar a A ese nivel ¿Vale? Bueno ya veis que El presupuesto salarial Si llegáramos a fichar A este jugador Se nos quedaría En menos 70.000 euros Y bueno Yo aún y todo Voy a intentarlo Para que veáis ¿Vale? Aunque el club Aceptara esta oferta No tenemos suficiente Presupuesto salarial Para satisfactor Las exigencias Del jugador Lo cual quiere decir Que no vamos a poder Ficharlo por ese dinero Le tendríamos que Reducir El sueldo Pero entonces Nos diría que no Lógicamente Bueno Podéis hacer varias cosas O intentáis vender Jugadores rápidamente Para conseguir dinero Para tener presupuesto O os venís aquí A distribución del presupuesto Y lo distribuís De tal manera Que el presupuesto Para fichajes Lo tengáis Como presupuesto salarial Ya veis Que teníais un dinero Teníais 8 millones Para hacer fichajes Ahora nos quedamos Con tan solo 3 O 3 millones y pico Para fichar No vamos a poder Hacer ningún fichaje Bueno Pues bueno Pero por lo menos Vamos a tener dinero Para fichar a este jugador Que ya habéis visto Que su valor ¿Vale? Era de 42 millones y medio O sea que tranquilamente La temporada que viene Lo vendéis Y tenéis 42 millones y medio Bueno yo os aconsejo Que ya que lo ficháis Os lo quedéis ¿No? Pero os va a costar Mantenerlo ¿Vale? Porque ya veis Que son 100.000 monedas 100.000 euros Lo que os pide Bueno ya veis Que ahora el presupuesto Salarial restante Si que nos llega Le enviamos la oferta Y bueno pues ahora Solo nos toca esperar ¿Vale? Esperar a que nos acepte Nos rechace O nos regatee Un poco en el precio Bueno vamos a Seguir para Dante Con la simulación Bueno los objetivos De la liga Y demás Bueno bla 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 Bueno nosotros seguimos Bueno Seguimos para Dante Le damos a continuar Van pasando Van pasando algunos días Saldrá algunas noticias De estas Bueno las Vamos a ir quitando Eh Bueno aquí está Oferta de contrato Aceptada Nos acepta el contrato Bueno Aceptamos el O rechazamos al jugador Bueno en este caso Vamos a aceptar Por supuesto Ya veis que es un pedazo jugador Todavía tenemos Nivel salarial Eh Poco Pero tenemos ¿Vale? Y nos venimos aquí A la dirección de equipo Y ya veis a ver Eh Entramos en la plantilla Y veis a ver El último jugador este Bayou Que es el que Eh Nuestro jugador Que inicialmente se llamaba Xavi Ya digo que cambia algunas cosas Pero ahora veis a ver Como era Muy similar Muy 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 similar Al nuestro ¿Vale? Lo vamos a colocar En vez de el de postiga Como delantero centro Ya veis que súper jugador ¿No? Aceleración 98 Velocidad 99 Y al loro Porque lo que sí que Vais a tener pequeños cambios Por ejemplo Tiene un año menos Que el que tenía yo Pero es que también tiene Como 12 centímetros más Del que tenía yo O sea es un jugador que Mide 1,88 ¿Vale? Y tiene 98 de aceleración Y 99 de ritmo Es increíble ¿Vale? El peso es similar El mío pesaba 70 kilos Es español Eso sí Es delantero centro Eso también El pie le cambia ¿Vale? Porque tiene pie izquierdo Y la pierna mala Tiene 3 estrellas Cuando el mío tenía 5 Pero ya veis que Son pequeños cambios ¿No? Sobre todo el nombre Que no tiene absolutamente Nada que ver Pero el jugador Es el Es bueno Prácticamente el mismo Y ya veis que Acabais de fichar A un jugador Gratis ¿Vale? Lo acabais de fichar Un jugador gratis Que estaba valorado En torno a los 42 millones de euros ¿Vale? Y que la temporada que viene Si queréis o no Lo podéis vender O quedaroslo ¿Vale? Y bueno Pues este era el consejo de hoy Espero que os haya gustado Acordaros de valorar el vídeo Un saludo Y adiós